hola buenas tardes a todos hoy os traigo lo que me han pedido evidentemente es una pequeña grabación del jueguito rolls of survival vale que vamos a jugar en la versión de máxima calidad creo que me han comentado y esperemos que quede bien evidentemente al jugar y estar viendo por el móvil no creo que juegue muy bien vale pero bueno hasta aquí tenéis sesión mía 1 vale vamos a ver cómo se configura y cómo no se configura espero que se vea bien estoy grabando con el samsung sobre el xiaomi muy madre esto lo pondré a cámara rápida bueno parece que ya está acabando de cargar vale no sé exactamente lo que pone porque es que no veo yo muy bien es difícil de darle mirando a través de la pantalla bueno rails of survival vale lo primero que hay que hacer le damos al play a ver si me deja cambiar la configuración aunque yo creo que la tengo al máximo de la última vez que probé bueno lo hemos pasado estamos viendo todas las tonterías que tiene y vamos a ver donde tenemos la configuración vale festival sale tienda rango amigos pedir settings los settings se ven mal de nariz bueno música micrófono micrófono excelente hay balance high fps mode seguro que quiere confirmamos gráficos high porque aquí son high y aquí son excelente power saben vale o sea la gráfica son estándar o vivid vale ya los tengo todos y vamos a ver si soy capaz de grabar que es lo que quería uno de mis suscriptores que probara si funcionaba al máximo en esta ahí vamos evidentemente mirar por la pantalla y jugar y ver como se graba el vídeo difíciles ahora entiendo a marciano teche cuando lo cuando comenta lo mismo vale aquí lo tenemos deslizar para girar vale 360 vale 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 está bien a por mí pero me parece a mí que vamos a salir fuera no sé lo que hay que hacer la verdad primera vez que juego lo había instalado pero es lo único uy que mareo tengo madre ahora vamos a dar vuelta por aquí este personal que hace por aquí uy 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 para aquí están pegando tiros y yo porque no tengo un arma aquí hay mucha gente vamos a ver que por aquí este es muy parecido a otro juego que yo juego no sé vamos a correr que se vean bien los gráficos que es lo que nos interesa que se vea ala ya estoy volando vale vale vamos a ver que se vean bien los gráficos que es lo que interesa vamos a saltar ¿por qué no? el sonido lo tengo flojo que lo escuche un poco mejor sonido del Mi A1 estamos probando el juego a máxima resolución y así vale seguimos cayendo le doy el árbol que poco sonido hay o ruido que me explique alguien si no sé lo que tengo que hacer que yo es que no sé lo que tengo que hacer tengo que hacer tiempo que no juego a juegos de este estilo bueno ya me están pegando tiros para ahí esto es un juego de combate 1 a 1 ¿verdad? o sea 1 a 1 de supervivencia claro evidentemente es que no tengo ni arma voy a salir a campo abierto que es donde más gráficos que cae que lo que estamos probando es el tipo de gráficos vamos a ver si eh si no tengo arma jejeje jejeje Aquí se está matando el personal de narices. Uy, que se me va. No veis si es que en cuanto... Intento mirar de otra forma... Uy, aquí está el personal. Uy, ¿qué pasó aquí? ¡Qué tiro me han pegado! ¡Va a salir un pollo! Vale. Rules of survival. ¿Vale? Esto es para jugarlo sin grabar el vídeo, evidentemente, o grabar en la pantalla. O grabar el juego. Es entretenido, como veis, lo puse al máximo que me permitía el juego. Y la verdad es que se ve bien. Así que aquí os lo dejo. Y esto fue lo que me pidió un suscriptor. Y es lo que tengo. ¿Vale? Y os lo dejo. Como veis, el MIA 1 puede con él perfectamente. Y juega bien en ese tipo de gráficos. ¿Vale? ¿Ok? Hasta la próxima.